Nos tenemos que poner positivos, pero voy a partir con una frase, porque no es solo ponerse positivos, sino que es empezar a hacer las cosas de una manera distinta. Por eso quiero partir con esta frase de Humberto Maturana y la Jimena Dávila, que es, cuando se rompen las confianzas, no se puede retomar la historia, se debe construir una nueva. Y mientras voy haciendo mi presentación, los quiero dejar a todos con una pregunta, para que se la vayan haciendo, mientras yo les cuento cuál ha sido mi historia de emprendimiento, ¿qué pasaría si construimos una nueva historia? Bueno, en mi historia, me llamo Alejandra Mustaqui, soy diseñadora industrial, como decía, emprendedora, y partí hace ya 10 años atrás con la idea de hacer una empresa de diseño, y como había estudiado diseño industrial y había estado 5 años en la universidad haciendo muebles, se me ocurrió que había que hacer muebles. Y partí con un amigo que era un muy buen diseñador, creando estos muebles, entonces íbamos a hacer muebles en Chile, vender muebles en Chile, y era diseñado por nosotros, que esa era la gracia. Y toda la gente nos dijo que no se podían hacer muebles en Chile. No solo nos dijeron que no se podían hacer muebles en Chile, nos dijeron que fuéramos a comprar a China y a Brasil, porque estaba todo esto y que gastar en diseñadores no tenía ni un sentido. Bueno, como soy muy, 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 muy porfiada, seguimos con la idea adelante. Meular, para mi gusto, no tiene nada que enviarle diseño a nadie. Lo estamos haciendo acá, no tenemos ni una máquina, compramos parte, o sea, compramos parte y pieza a distintos distribuidores, y esto es lo que estamos generando. Esta empresa ya tiene 10 años, nos sentimos súper orgullosos de lo que estamos haciendo, y bueno, y ahí seguimos creando diseño. ¿Y qué? Tenemos hoy día tiendas propias, vendemos a través de todos los retail, que eso habla de lo competitivos que somos, que en el fondo es una empresa con un montón de volumen, además que llegamos a súper buenos precios, y vendemos por internet, llegamos a Concepción, para que sepan, por si acaso, alguien. Estaba en este emprendimiento cuando me empezó a ir bien bastante rápido, en el fondo empezamos a vender muy bien varios muebles, y me llegan a buscar de una agrupación que era como de emprendimiento, y yo hasta ahí nunca en mi vida había escuchado la palabra emprendimiento, porque en la universidad solo me habían preguntado en qué quieres trabajar, en cuál es tu sueño, dónde te gustaría trabajar, en mi época esa era la pregunta. Y esta organización, que se llama Endeavor, me invitó a un desayuno, y este desayuno era ir a escuchar a un argentino en esa época que nos venía a hablar de emprendimiento. Y a mí me pasó, la vez que escuché a este argentino, con que el argentino tenía algo totalmente distinto a lo que yo hubiera hecho en mi vida como negocio, que el escucharlo así como esto de ser Quijote, partir una idea de cero, ir contra el mundo, hacer la realidad, me hacía vibrar. Entonces me di cuenta que lo que me hacía vibrar era partir sueños y hacerlos realidad, y crear. Estaba en ese proceso cuando empecé a conocer un montón de gente en este mundo de emprendedores, y conocí a dos chicos que son cristianos en el mundo, ingenieros electrónicos, con máster en electrónica en la Federico Santa María. Ellos en su época, esto estamos hablando de ocho años atrás, siete años atrás, ya tenían realidad aumentada como los Pokémon, lo que hoy día vemos que parecen súper naturales, ellos lo tenían como proyectos que estaban armando y todo. Entonces me encuentro con ellos y les digo, oye, les digo, si en verdad, si se puede hacer una empresa de muela en Chile, podemos vender muela en Chile, ¿cómo no vamos a poder hacer tecnología? Pero hagamos tecnología para vender al mundo y qué sé yo. Y estuvieron de acuerdo. Y creamos Cowell. Cowell significa potro en mapungo. Bueno, partimos con esta empresa, llegamos, nos dan reuniones, llegamos donde los gerentes les mostrábamos la tecnología, y todo el mundo decía, guau, qué increíble lo que tienen, se pasó, es alucinante lo que tienen. ¿De dónde lo traen? Y era como, lo hicimos nosotros. Ah, decían. Y ya cuando sabían que lo habíamos hecho nosotros, ya no tenía el mismo valor, ya no era increíble y a veces ya no lo ocupaban. De hecho, en Cowell pensamos seriamente en contratar un alemán, así bien rubio, que fuera a vender la tecnología para ver si así teníamos mejor enganche. Bueno, hoy día puedo decir que las cosas han cambiado, que tenemos grandes proyectos con grandes empresas, una empresa B2B, hacemos todo virtual lo que se hace en realidad, y por lo tanto ayudamos a los procedimientos, ya que las empresas se capaciten y todo con todo este nuevo mundo. Además, trabajamos con universidades y tenemos corrector de pruebas instantáneos, competimos con Tata, y la tecnología está reconocida incluso en Stanford como tecnología a nivel mundial. O sea, nuevamente, nada que envidiarle a nadie afuera. Bueno, de hecho, tan agrandado es que hasta tenemos nuestro propio hardware, porque encontramos que comprarle a Samsung y a todo ello ya no tenía mucho sentido, si lo podíamos hacer nosotros, sobre todo con nuestros proyectos. ¿Qué pasa hasta acá? Y que además me gusta mucho este El Patio y Gabriel acá, porque es otra representación de que en Chile vamos a hacer cualquier cosa a nivel mundial. Una decía, guau, se pasó el talento que tenemos nuestra gente. Quizás nuestro activo más preciado, porque hablamos de minería, hablamos de... y siempre habíamos hablado de los commodities, y cómo vamos a desarrollar esa industria y todo, y yo nunca he escuchado que hablemos así como nuestro... en realidad, mayor valor que tenemos en Chile son las personas, en el fondo cada una de las personas, y todas las áreas en las que podemos desarrollar nuestro talento. Como me había dado cuenta de esto, antes de pasar el segundo, decidí que yo había tenido mucha oportunidad mía, que me estaba yendo bien, y que quería dedicarme desde hacer empresa, desde ser empresario, a que muchas otras personas pudieran crear y desarrollar en Chile. Y ahí fue el minuto que venía Tiburcio y La Cárcoba con la Macapola, dos emprendedores, con la idea de armar el primer makerspace de la región. ¿Saben lo que es un makerspace? ¿Sí? Bueno, pocos son, y hoy día les voy a contar qué es un makerspace. Un makerspace es un espacio abierto, es una comunidad, donde van personas a hacer lo que aman. Distintas personas, las más varias personas, y por estar en esta comunidad, unos se tienen que ayudar con otros. Les voy a mostrar un video. El primer video del makerspace es un lugar abierto, colaborativo, se divide en dos partes. Un espacio donde está lleno de maquinaria para poder desarrollar cualquier tipo de prototipo, y otro espacio que es un espacio común, que sirve como para co-work, y para que muchas personas puedan venir a trabajar acá, proyectos y ideas. Cada una de las personas que han permanecido en el maker está haciendo algo muy especializado, y al mismo tiempo algo que se complementa muy bien con lo que está haciendo tu compañero al lado. Todos los días es diferente, viene gente de todo el mundo, de Chile, de todas las edades, de todas las profesiones. Este es un espacio que está totalmente hecho, para inspirar, para en el fondo crear, para equivocarse, para desarrollar, pero hacerlo rápido y barato. Yo nunca me imaginé trabajar al lado de un artista, o de alguien que hacía tablas, o de alguien que es financiero, no sé, es como lo rico yo creo. Existe una simbiosis entre el espacio y las personas que habitamos el maker, y que finalmente entre todos intentamos que al otro le vaya muy bien. Esa persona, que en el fondo tiene un conocimiento X, o no tiene conocimiento, pero tiene muchas ganas, auto y acta, ama lo que hace, viene para acá, encuentra una beta, o conoce una empresa que tiene una necesidad, desarrolla un producto, va a poder vivir de hacer lo que ama. Y yo creo que es muy importante para el mundo, y para que la gente esté feliz, que pueda vivir de hacer lo que ama, y no teniendo que trabajar en algo que no le gusta. Yo le diría a cualquier adulto que se dé la oportunidad de ir acá, porque es maravilloso, y para los niños creo que es la mejor instancia para poder hacer lo que no te va a poder dar ni la casa ni el colegio. Los invito a conocer el Miki Space, van a conocer a tremendas personas, van a encontrar un excelente lugar, muy cálido, muy acogedor, y van a tener todas las herramientas necesarias para desarrollar todos los proyectos locos que tengan. Todos los que tienen ideas los esperamos con los brazos abiertos, para ellos está todo este lugar, a los papás con los hijos, a las mamás con los hijos, que vengan, hay un montón de talleres increíbles, porque el cambiar el mundo va a tener que ver con tener la capacidad de una nueva manera de pensar las cosas. Por lo tanto, la creatividad va a tener que empezar a hacer lo más importante en la enseñanza a nuestros hijos. Bueno, es un video del Miki, ahora les voy a mostrar un video de lo que pasa en el Miki. El video 2. Hola, mi nombre es Brian Salt, y con esto estoy aprendiendo cómo controlar la lengua de una caja con mi mente. Brox es un instrumento musical que permite que gente que no sabe nada de música pueda tocar música. Estas son las lámparas Wood Wood y utilizan tecnología LED, y además están fabricadas con madera de tala certificada. Nosotros hacemos 3D mapping, que sería proyectar sobre formas geométricas. Con esa máquina puedes corregir la alineación del rueda. El motor está conectado a un cable que está conectado a una batería. Le da el impulso a esto. Hay bicicletas eléctricas desarrolladas en Chile, hay robots que juegan basquetbol. Y principalmente vengan a ver un montón de nerds. Bueno, teníamos toda esta genialidad increíble, todos los genios que uno podía encontrar, gente que con muy poco dinero podía desarrollar grandes cosas, que eso estamos muy acostumbrados en Chile, así que además ahí tenemos gran valor. Pero faltaba mucho más. Y uno dice, ¿por qué faltaba mucho más? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no creamos en Chile? ¿Por qué no desarrollamos en Chile? Primero, porque la diferencia siempre ha sido algo que nos divide. En Chile nos juntamos los mismos con los mismos, los empresarios con los empresarios, los inventores con los inventores, los músicos con los músicos. Y uno solo hace negocios con quien confía, con su grupo o amigo. Es difícil, en el fondo, confiar en alguien que uno no conoce. Después, la desconfianza. No creemos nosotros mismos, nos cuesta creernos el cuento de que podemos ser grandes, cambiar las cosas, que lo podemos hacer nosotros. Y de esto no le creemos a otros chilenos, como en el caso de tecnología, que en Chile se haga tecnología, pero sí le creería a una emprendedora alemán que haga tecnología. Bueno, la falta de oportunidades. Yo creo que en este país, en verdad, no hemos sido capaces de abrir las plataformas o los espacios para que la gente se pueda desarrollar. Es necesario que lo hagamos. Necesitamos la mayor cantidad de plataformas, en todo orden de cosas, para que la gente se pueda desarrollar y así ayudarlas. Y esto que me gusta mucho es que hemos subestimado a quien no es reconocido con el método tradicional de talento. Hoy día estamos en una era donde la creatividad es todo. El que piense ingeniosamente es el que puede cambiar una industria en el futuro. O sea, hoy día cualquiera puede cambiar las cosas y las industrias completas. Como sabemos los emprendedores, y como vivo en una región de emprendedores, grandes problemas son grandes oportunidades. Y si le sumamos a esto, que nos encontramos en una nueva era, una era que cambia las reglas del juego para todos. Cambiaron todas las reglas del juego. Y que el que se adapte va a ser el único que va a poder, en el fondo, salir triunfando de esta era. Y que técnicamente pasa de haber pasado de una era industrial a una era digital, donde debemos repensar todo. Y esto me fascina, porque cuando uno dice debemos repensar todo, imagínense la cantidad de oportunidades que eso significa. O sea, quizá nunca habíamos estado en un lugar con más oportunidades históricas hacia adelante que pudiéramos encontrar. ¿Qué pasa? Es una era de tecnologías exponenciales donde Internet nos conectó, pero lo bueno de esto es que yo no necesito saber tecnología. Las tecnologías son herramientas. Lo que yo necesito es pensar una manera ingeniosa de ocupar herramientas que están disponibles para todos. Y además, todo lo técnico está en Internet. Bueno, una era del fin del poder, como dice Moisés Naim, que es un libro que les recomiendo leer. Un gran libro de Moisés Naim, que el poder sacaba como lo conocemos. Una era del ensayo y el error. Te dicen, mire, hoy día, no porque usted tenga 10 parámetros sobre un tema, puede tener un resultado correcto. La única manera de llegar al resultado correcto es a través de la prueba y el error. Y este es un test de Tim Hartford, que también se los recomiendo leer, que él habla del complejo de Dios. La era de la colaboración. César Hidalgo, gran chileno de MIT. Dice, todos tenemos una capacidad finita, tenemos que ir uniendo capacidades. Y es muy bueno por eso, saber en lo que uno es bueno, y buscar a otros que sean buenos en lo que uno no es. Bueno, esta parte me fascina. Hay varias mujeres acá. Esta era es súper, súper femenina. Es como bien consciente, cambiante, emocional. Así que es muy femenina. Así que las mujeres tenemos mucho, mucho que decir en esta época. Y también esto me gusta más todavía, que una época donde los jóvenes quieren hacer cosas, por lo menos la mayoría y todo lo que me toca a mí, ya no nos interesa solo por trabajar por plata. Necesitamos sentir que lo que estamos haciendo todos los días tiene un sentido. Tiene un sentido mucho más allá de eso. En el fondo tiene un valor. Un valor hacia la sociedad. Bueno, y The Element, que es un libro que vale la pena leer, que dice que cuando encuentras lo que amas, o cuando, en el fondo, uno dice cuando encuentras su elemento, cambia todo. No hay nada más poderoso que una persona con pasión y que hace lo que ama. Bueno, esta nueva sociedad, como para terminarla así, pasa de trabajar hacia la gente a trabajar con la gente. Ese es quizá uno de los grandes cambios. Bueno, estábamos en todo eso. Veíamos estas problemáticas, teníamos un sueño de hacer que más gente creara en Chile, desde hacer empresas, y sentía que el maker no era suficiente. Y ahí, junto a un grupo de valientes, tuve la suerte de poder preguntarnos. ¿Se acuerdan de la pregunta? ¿Qué pasaría si construimos una nueva sociedad? Cada uno lo puede hacer de donde esté. Cada uno en su pedacito puede ir construyendo una nueva sociedad. Bueno, nosotros nos hicimos esa pregunta y construimos algo que se llama IF, que es una fábrica de ideas, pero que es técnicamente un espacio físico donde nos juntamos todos los que nos queremos conocer, los distintos, los que creemos, los que creamos. En el fondo nos juntamos a colaborar. Arrendamos este edificio en Santiago que son más de 4.000 metros cuadrados, lo que era una locura, y con una invitación, una invitación, ¿qué se pasa así si en un país nos juntamos todos los diferentes, los estructurados, los problemáticos, y empezamos a tomar la diferencia como una manera de complementarnos, con un sueño mayor a las partes que ser parte de la solución, de construir a través del trabajo y de la colaboración una mejor sociedad, sociedad que desarrolla su activo más preciado, su gente, una sociedad que cree y crea. Dos años y medio después, le puedo decir que menos mal ha funcionado, hay universidades, gobierno, empresa tradicional, y lleno de gente creativa desarrollando las cosas más increíbles, incluso Condorito está con nosotros, es una buena demostración de que llegamos todos. Y nada, tenemos ya tres sedes, voy a ir muy rápido, porque Avenida Italia, en el fondo Recoleta, y Valparaíso. Ya, modelo de negocio, empresa, una empresa B, una empresa para nosotros, una empresa con causa, le llamamos, tiene distintos modelos de negocio, donde las empresas tradicionales están, y bueno, además, mucha fiesta, lo pasamos muy bien, que es algo importante en el proceso. Esta es una muestra del paraíso, cómo se junta gobierno, con universidad, y en el fondo, con empresarios y emprendedores, a construir. Técnicamente, los emprendedores son la sociedad. Bueno, y además, en ella misma, nos dimos cuenta que no solo era poner un espacio donde pudiéramos hacer las cosas y juntarnos, sino que también teníamos que empezar a educar de una manera distinta, y tenemos algo que se llama la Academia de la Felicidad, que traje un video, pero no lo voy a mostrar porque no alcanzo, pero es una academia que busca que la gente sepa cuáles son sus habilidades, aprenda a colaborar, y aprenda a buscar lo que le hace vibrar, y que se genere como una gente de cambio en la sociedad, o sea, desde donde estoy hago una diferencia. Y hasta aquí, les cuento el IFE, y les conté todo mi mundo de empresaria, o de emprendedora, como lo quieran llamar, de lo que me siento muy orgullosa. Y pasó algo más, que es otro emprendimiento, pero es un emprendimiento en un gremio. Hace cuatro años atrás, 40 emprendedores decidieron partir, dijeron, miren, ¿saben qué? Las asociaciones gremiales que existen hoy día no nos representan, yo no estaba dentro de esos 40 fundadores, necesitamos crear algo que representa a los emprendedores, que sea la voz de los emprendedores. Lo que nos pasa a los emprendedores, es diferente a lo que nos pasa a las empresas grandes. Es diferente, en el fondo, totalmente diferente. Y crearon la SET, que es la Asociación de Emprendedores Tiles. Hoy día, agrupamos acá, dice 22.000, quiero decir que es muy buena noticia, quedamos en casi en 24.000, estamos creciendo como en 600 socios mensuales, estamos muy contentos, en el fondo, de la fuerza que ha ido tomando la SET. Y bueno, ¿qué quiere hacer la SET? ¿Cuál es el sueño de la SET? Queremos hacer de Chile el mejor lugar para emprender. Creemos, somos unos confiados, sabemos que si, por ejemplo, en regiones pudiéramos potenciar 100, 200, 300, 400 emprendedores con fuerza, cambiamos Chile. Eso creemos, sabemos que los emprendedores son un motor, y además que hoy día estamos llenos de emprendedores sociales, lo que lo hace el doble de increíble. Bueno, un poco, ¿qué hace la SET? La SET tiene información, redes, formación, defensa, nos metemos en políticas públicas y beneficios. No me voy a detener en cada una porque no puedo, pero lo único que sí sé es que podemos ser miles de chicos, pero cuando estamos todos juntos somos más grandes que cualquier grande. Y además somos miles de chicos con fuerza, con mucha fuerza. Por lo tanto, no me cae ni una duda que la SET debe ser el movimiento más grande, con mayor fuerza y más constructivo que hay en Chile. Además, con la suerte de que partiste la SET en Chile, fue muy admirada por la región, y el BID nos apoyó a que pudiéramos construir esto en toda Latinoamérica, por lo tanto está lo que se llama la SELA, o sea, ya no solo nos conectamos los emprendedores en Chile, sino que nos estamos conectando con toda la región, y se ha construido la SET en México, o sea, la asociación, la SEM, que es en México, en los distintos países, y eso también ha sido en conjunto con el BID. Y esto parte en Chile, o sea, técnicamente es un emprendimiento gremial que nace en Chile, que hoy día se está copiando en toda la región. En Chile somos más de 1.700.000 emprendedores, si ese no es el motor de la economía, a mí me fascinaría que me explicaran bien qué es. Para ir terminando, que me queda muy poquito tiempo, quiero decir que tengo una visión, que desde la empresa y el empresariado mejoremos la sociedad, que las empresas deben ser el legado de sus fundadores y de sus participantes, y que hoy día más que nunca, todos los empresarios tenemos una oportunidad gigante, gigante, espero que la tomemos, pero hay que tomarla haciendo lo distinto, hay que tomarla desde abrirnos, hay que tomarla desde empoderar a otros, desde empujar a los tipos que tienen ganas, fuerzas, que están haciendo cosas increíbles, y espero que estemos todos en esa visión, y estoy segura que si hacemos eso, el cambio sería gigante. Mi padre siempre me decía, Alejandra, ¿tú sabes lo que es tener mundo? ¿Viajar mucho? ¿Ir a...? Me decía, no, 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 es súper simple, cada personita es un mundo, y mientras más personas distintas tú conoces, más mundo tiene. Con eso quiero terminar y decirles que no podemos pensar en 17 millones, no podemos pensar, tenemos que pensar de acá al mundo, podemos crear, desarrollar cualquier cosa, acá está la mejor muestra de eso, o sea, no puede haber sido más representativo lo que les estoy diciendo, nosotros estamos confiados desde la CETI, desde todas las organizaciones donde yo estoy, lo sabemos, y al final solo invitarlos a creer y a crear. Gracias. Muchas gracias.